Mi nombre es Marcela Gudelo, soy ingeniera industrial con más de 10 años de experiencia. Actualmente estoy en el último semestre del Global MBA y este programa ha contribuido no solamente a mi formación profesional, sino también personal, donde he tenido la oportunidad de compartir con personas maravillosas, no solamente en las aulas, sino también en una experiencia internacional, que nos ha dado las herramientas y toda la información para desempeñarnos en nuestro ámbito laboral y crear valor para nuestras organizaciones. Hoy trabajo en una comercializadora de café, donde soy la oficial de cumplimiento y lo que he visto en este programa me ha dado las herramientas para poder desarrollar diferentes programas y aplicar a diferentes certificaciones dentro de la organización.